Buenas tardes a todos y bienvenido a Coffee with Danilo. Este es un nuevo format donde voy a hablar de consejos sobre social media, cámeras, fotografía, video making. ¿Y por qué lo hago? Porque muchísima gente me pregunta, Danilo, ¿puedes ayudarme a darme consejos y esto? Son videos super tranquilos donde no hay mucho corte o efectos o lo que sea, voy a hablar y hoy voy a hablar de una pregunta que me haces de verdad y muchísimo, muchísimo, muchísimo. Danilo, ¿con qué cámaras tengo que empezar? Pero antes de eso, intro. Vamos a hablar de cámaras, vamos a hablar de esta pregunta que es una pregunta muy importante creo yo, porque yo creo que muchas personas tienen ganas de poder empezar, poder empezar a crear contenido y creo que la mayor, la mejor manera para crear contenido es tener un equipo donde una persona, el creador está cómodo con su equipo y puedo decir que una cosa que parece sea fácil, tan fácil de encontrar pero no es así, no es así porque he probado muchas cámaras, he probado diferentes equipos o por diferentes cosas y puedo decir que ahora estoy encontrando también una comodidad en lo que tengo, pero antes de llegar a eso muchísimo, muchísimo problemas o cosas que no tenía, no estoy teniendo mucha experiencia en todo lo que utilizo ahora. La primera cámara, la cámara es la cosa que nos permite prácticamente de crear el contenido, que sea vídeo, que sea foto, entonces es una cosa muy importante. Este depende, depende de qué cosa? Depende de dos factores, lo que necesitamos para crear nuestro contenido y nuestros dineritos señores, sí, porque es una cosa muy importante, porque depende de cuánto dinero podemos gastar y de cuánto queremos invertir en nuestros proyectos, porque si eres una persona que no vive de fotografía y creo que el 90% de personas que están mirando este vídeo no vivan de fotografía, entonces es la primera vez que van a invertir en este mundo. Así que es muy importante invertir en la manera correcta. La primera cosa que tenemos que valorar es el utilizó que vamos a dar a nuestra cámara, para hacer fotos, para hacer vídeo, o para hacer las dos cosas. Por ejemplo, cuando yo he empezado a utilizar una cámara, la primera cámara que he comprado, no tenía muchísimo valor, era una cámara de verdad muy económica, pero que me ha ayudado a hacer experiencia para empezar en este mundo. Así que el consejo que doy yo es siempre lo de empezar desde bajo, desde de verdad una calidad que no sea demasiado barata, pero tampoco demasiado profesional, entonces yo creo que con un gasto de 500, desde 500 a 1000 euros, 1000 dólares, podemos encontrar una cámara. Después aquí os daré algunas de las cámaras en esta categoría que os consejo. No va a ser un vídeo técnico porque no quiero que sea demasiado largo. Así que pensar que para empezar no necesitas una cámara profesional. ¿Por qué? Porque teniendo una cámara profesional, por ejemplo, la que está grabando en este momento, no podría sacarle provecho a lo que tiene, se en plan es como tener un Ferrari, pero utilizarlo solo para ir a comprar la comida. Aquí tengo este, que es un drone. Primero el drone que he comprado para poder hacer fotos un poquito más particulares o video de verdad súper bonitos. Y este drone me ha acompañado prácticamente por dos años, hasta que no ha llegado el otro drone. Podéis ver que aquí hay dos diferentes categorías. Uno con la cual yo he empezado, que tenía miedo a volar, tenía miedo a hacer de todo con este drone. Imaginarse que vale en plan 500 euros. Con un drone del cual el valor es prácticamente de 1500. Así que es así que se tienen que hacer la cosa, se tienen que hacer despacio. Se tienen que hacer despacio, como a saborar este café, que es súper bueno. Entonces el consejo que puedo dar más grande a la gente cuando empieza, es lo de tomarse tiempo, de hacer experiencia, de no gastar demasiado. Porque cuando llegaréis al punto que la vuestra calidad con lo que tenéis, va a empezar a ser un poquito más estrecha o más pequeña y queréis subir de nivel, puede ser que a este punto ya tendréis algunos clientes o tendréis alguna entrada extra en este mundo para poder comprar algo de más importante. Entonces, no dejarse llevar la idea que para hacer fotones o para hacer videos súper increíbles necesitamos equipo súper de lujo, súper profesional. Es verdad que la fotografía, en plan, cuando tienes una cámara profesional puede sacar más provecho, puede sacar más calidad. Es normal. Es una pasión, es un trabajo donde hay que invertir mucho dinero. Es una pasión, es un trabajo muy caro, que vale mucho. Entonces es normal eso. Pero eso lo puedes hacer solo cuando te entra o te devuelven el dinero, en plan, como clientes, tienes trabajo y estas cosas. Entonces, hoy ese era el consejo principal. O que os voy a explicar otra vez cuáles son las cámaras que os aconsejo. Y por qué no, en algunos videos de los próximos Café con Danilo hablaremos más en lo específico con un video un poquito más técnico sobre esta cámara. Si el video te ha gustado, me informa también. Deja un me gusta, un comentario y no te olvides de volar alto siempre y de tomar buen café. Que el café también te tenga volar muy alto. ¡Chao!